hola mi gente bonita el día de hoy vamos en camino a honduras ya se llegó el gran día ya estamos en el aeropuerto hoy nos levantamos a las 2 y 40 nos despertamos y manejamos tres horas porque nosotros vivimos en austin y el vuelo sale de el vuelo sale de houston y el aeropuerto nos quedaba tres horas y ahorita ya checamos todo y aquí estamos en este es un lugar que es especial para militares que la mayoría de los aeropuertos aquí en eeuu son los más grandes y tienen estos lugares que es ya que muebles hay computadoras a internet hay comida de todo un poquito entonces aquí estamos ahorita vamos con bel bel se va portando muy muy bien estoy súper feliz porque la verdad que estaba súper preocupada de cómo ella se iba a portar y yo ando desvelada voy a llegar súper cansada ya aunque pues lo bueno es que el vuelo no no está en largo y pues nada les voy a ir compartiendo un poquito del viaje de lo que pueda porque y andamos con bel entonces es como un poquito complicado y andamos un montón de maletas también así que les voy a compartir un poquito cuando ya estemos en el avión ahorita tenemos como una hora aquí y en una hora y algo sale el vuelo bueno creo que ahorita son ahorita si no me equivoco como las ocho y media por ahí y el vuelo sale a las 10 y algo de ese 20 así que bueno yo estoy feliz nerviosa ansiosa aunque ahorita me siento más tranquila porque estaba preocupada por cómo ver si va a portar y todo eso pero ya anda portándose de maravilla y yo las dejo porque el brazo ya se me está cansando miren quién se está portando muy bien no voy veo qué linda sabe bien bien portadita anda mi amor dígales hola esto es lo que me voy a comer ahorita porque no hemos no nos ha dado tiempo de encontrar un restaurante así que va a comer una banana y unas galletitas y por supuesto agua agua y mucha más agua y esta es la comidita que le ando a ver el zanahorias y manzanas bueno estos son como sus snacks y anda su comida la comida de perro pero también le traje estos son estos favoritos me encanta la zanahoria y también las manzanas yo nunca como comida congelada pero hoy es la excepción porque me estoy muriendo del hambre y es que están ricos también ay dios mío pero en mi casa yo no mantengo nada de esta comida pero bueno aquí vamos aquí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y así voy a comenzar mi día yo con un tamal con cafecito y yo le pongo salsa dulce o ketchup a mi tamal. Así es como me gusta comérmelo. Miren qué delicia. ¡Bienvenidos a Honduras! ¡Bien! Ver para dónde va. A comprar ropa va a ver. ¡Palmol! ¡Qué linda! Y así es como se comen los espaguetis en Honduras. Con arroz y con guineo verde cocido. También con aguacate y con quesito rallado. Y estos hot dogs. Perdón, estos espaguetis también tienen hot dogs. Así que este es mi hermoso al día de hoy. Les cuento que intenté lavar en la pila. Una camisa blanca de mi esposo la metí en cloro y más bien la manché. Así que aquí está mi amiga tratando de arreglarla. ¡A María quedó verdad amiga! ¡Oh my God! La arruiné más bien que fracaso. ¿Ya está saliendo? ¡Ay ojalá que sí! Y miren el corocho ya está bañando en la pila porque aquí está haciendo un calor que... ¡Joder la madre! ¡Qué rico! Lástima que yo no que puedo ir. ¡Soy muy grande! ¡Sabe sirve a la pila! Se llegó el día de la fiesta y aquí estamos decorando. Ahí está Joseph de decorador para contrataciones. Ahí está Bel con Ángel. Diga hola Ángel. Diga hola Bel. Hola. Hoy es día de fiesta. Hoy es sábado. Ayer llegamos y pues el esposo de mi amiga está de cumpleaños mañana. Pero lo vamos a celebrar el día de hoy. Así que aquí estamos preparándonos para la fiesta. ¡Oh my God! Ahorita me fijo que estaba viendo ahí en la cámara. Pero en realidad no tenéis mis papientes aquí al este. Es que aquí tengo la pantadita al lado entonces por eso me voy para allá. Así que ya saben. Por eso es que estoy viendo para aquí. ¡Jajaja! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el castillo de Omoa, Puerto Cortés, Puerto Cortés, Honduras, así que si quieren visitarlo los precios son muy accesibles y la experiencia es cierto, es cierto, pero cuando vengan tienen que hablar con Mocatracho para que digan que son de aquí y no les cobre mucho. Mocatracho para que digan que son de aquí y no les cobre mucho. No dicen, mira. Y como siempre un lugar tiene que... No. Como nuestro nombre. No. Y este es el muro de los enamorados. ¿Qué? ¿Qué? No hay ningún sentido de que digan. ¿Luchando? Muchos peleos con él, Liz. Sí. Esto ya lo traemos en la sangre, papá. Esto es de familia. ¿A dónde entonces, amor? ¿A dónde podemos ir? ¿Aquí? Sí. Sí. A mí me gusta porque puedo usar de alta venta. Espérame, amor. Me puede colocar eso. Intentando andarlo manipulando. Ya está conmigo. ¿Qué? Oh, amor. ¿Puedes hacer 50 euros de eso? Sí. Miren, cala anda. Ay, aquí se ve divino. ¿Qué bonito? Aquí, mira. Un millón. Un millón, no te caigas. Sí. Solo de la el... La familia se siente, muy bien. No hay muy gente que está aquí. Se veis que estaba viviendo por ahí. Pero cayó de fauna. Sí. Sí, haces tu trabajo. ¿Ya? Sí. Sí. Estamos llorando el viaje. Así que se ve. Sí. 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 está caliente está caliente y ya vamos de vuelta ya terminamos de tomar las fotos yo ando toda sudada el pelo todo sudado mi maquillaje ha hecho un desastre yo nunca había visto mi maquillaje tan feo después de sudar tanto si hay que hacer un calor así que necesito ponerme pilas con los tips para cómo lograr que un maquillaje dure en este tipo de clima o yo no sé si eso es posible porque se me hace bien como imposible pero si ahorita mi maquillaje lo siento fatal como les digo nunca había visto mi maquillaje tan feo como este pero las fotos quedaron preciosas así que ya se las voy a estar compartiendo bueno cuando llegamos al millón y otras creo que se las voy a compartir antes de que lleguemos al millón así que bueno ya vamos a casita lo hemos comido yo tengo hambre así que ya vamos a comer y después no sé qué vamos a hacer yo ya ando sueño otra vez porque este calor me da mucho sueño pero bueno ahí vamos ahí vamos aquí tenemos a un fan de Bel que vino a visitarla ¿cómo se llama usted? Josué aquí Josué vino a visitar a Bel que es fan de Bel Bel dígale hola mi amorcito ay mirenla que linda y bien portadita y que antes a veces el almuerzo de hoy va a ser una sopita de frijoles miren que delicia este tiene chicharrón tiene huevo tiene guineo verde mantequilla aguacate así me gusta con todo esta sopa es para dar energía eso es lo que necesito de ahorita aunque está haciendo un calor tremendo y comer sopa imagínense ustedes pero así es como funciona la cosa aquí mi amiga Iris por aquí está cocinando carne de cordero huele riquísimo y se ve riquísimo yo nunca lo he probado esta es la primera vez que voy a comer carne de cordero pero así como se ve creo que me va a encantar ya tenemos una semana en Honduras y nos la hemos pasado súper bien hemos comido mucho yo he bebido muchos jugos naturales y yo no sé qué le pasa a mi voz pero está bien ronca porque me la he pasado hablando mucho el clima súper caliente no he querido ni maquillarme hoy me maquillé porque en el camino que vamos hay un lugar en donde vamos a pasar que venden bastantes bananas tienen piñas cocos y se ve muy bonito a mí siempre me ha gustado ese lugar entonces nos vamos a parar a tomar unas fotos y por eso es que ando maquillaje pero no me he estado maquillando porque el calor no me deja me derrite todo el maquillaje me siento súper incómoda así que bueno ya vamos a ver si me acostumbro a este clima y el día de hoy vamos para Comayagua manejando desde San Pedro Sula para Comayagua así que les voy a ir mostrando un poquito de el camino de San Pedro Sula hacia Comayagua este es el lugar de los que le estaba hablando aquí venden bastantes cocos bananos peñas de todo está bien bonito siempre me ha gustado siempre me ha dado la atención este lugar y todo esto desde aquí desde allá donde dice Lasco hasta aquí está lleno de estos lugares acabamos de llegar a Comayagua así que yo aquí mismo voy a despedirme de ustedes con este vlog porque yo creo que ya este video ya quedó demasiado largo he andado grabando un poquito durante toda la semana yo siento que es mucho pero no estoy segura pero por si las moscas lo voy a ganar hasta aquí mil gracias por acompañarme si llegaron hasta aquí ya saben que si este video les gustó se pueden suscribir aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse no se olviden de seguirme por Instagram porque por allá es donde les estoy compartiendo más de esta aventura yo todavía sigo conmigo súper ronca yo no sé qué es lo que está pasando ahorita me siento como medio novata porque ya creo que tengo una semana y media de no grabar entonces no sé me lo siento rara con la cámara pero bueno ya nos vamos a acostumbrar déjenme decirles que ya estoy pensando seriamente en abrir un canal de vlogs déjenme saber aquí abajito en los comentarios que ustedes piensan de eso si les gusta la idea y toda la cosa mil gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo les veo en el próximo video bye